¡Largaron el especial Furioski! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el lado exterior de la pista, el 7, tira medio cuerpo de ventaja sobre el 1 a la tercera ubicación, viene corriendo el 2, más abierto el 6, el 8 y el 9 desde el fondo viene corriendo el 10, van en busca llave, la señal indicatoria de los 700 metros como puntero, el 7 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1 gana terreno abierto el 8, que va en busca de la opuesta de vanguardia a la cuarta ubicación, viene corriendo el 9, más atrás el 6, el 10, poniendo el 2 desde el fondo viene corriendo el 3, el 2, el 5, poniendo, cierra la marcha el 4, enfrentan los competidores, la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final, como puntero el 7, mantiene la volantilidad en su busca abierto el 1 más abierto viene corriendo el 8, por el centro de la pista el 10 y por el 6 últimos 220 metros para el disco, arriesgado el látigo, el 7 en la volantilidad estira cuerpo de ventaja sobre el 8, que abierto va decididamente en busca del puntero descuentan los últimos 50 metros para el disco, va dominando el 8, va estirando ventaja sobre el 7 pocos metros, abierto 6 por el 8, con ventaja sobre el 7, más atrás el 10, el 4, el 3, el 2, el 6 y cruzaron el disco El 4, el 2, el 2, la 7, 8, Senator S kuop wart Nou Elwellige El autor Juan El autor Juan Juan El autor Juan El autor Juan Juan Gracias por ver el video.